...festejando y alegrándonos, por un lado, porque hemos terminado la primera etapa, pero la más importante de la obra de recuperación y puesta en valor de este museo estupendo, que le va a permitir con mucha mayor facilidad dar a conocer un patrimonio que en serio es de los más importantes que tiene la Argentina. Hay más de 3.000 obras de los autores, de los artistas más celebrados, más importantes, más cruciales de toda la historia de las artes plásticas de la Argentina. El patrimonio inicial, que ya tenían sus Quinqueras Martín, sus Soldi, sus Berni, fue enriqueciéndose por los paternostros, por los Kemble, de los grandes salones, y hoy hay aquí una pequeña muestra que toda la gente va a poder venir a ver en horarios muy amplios para que todos los bonaerenses, que son los dueños, los bonaerenses somos los dueños no solamente de este edificio, sino del patrimonio, de estas miles de obras, de las cuales aquí hay una pequeña muestra, pero una muestra muy significativa de un recorrido de estos tres momentos. El patrimonio histórico, lo inicial, con las grandes obras de los mejores pintores argentinos, toda una sección del enriquecimiento que se fue haciendo en la historia cuando se hacían los grandes salones en la provincia de Buenos Aires, y muchos de esa época jóvenes pintores, luego terminaron siendo eso, los Soldi, los Berni, los renombrados no solamente aquí, sino fuera de nuestras fronteras, pintores reconocidos internacionalmente, y una tercera sección de los nuevos lenguajes, de aquellos que empezaron en los años 60, 70, años muy dinámicos de la pintura argentina, que se vuelven haciendo un lugar nuevamente, no solamente en la Argentina, sino también fronteras afuera. Todo eso es parte de un patrimonio que con estas obras de refacción, de iluminación, de arreglo de los techos, de los pisos, permite valorar mejor ese patrimonio. Es el primer paso para abrir las puertas a mucha más gente que venga, con acuerdos con escuelas como vamos a hacer, con universidades, con pueblos del interior, que así como los traemos en un nuevo programa para que vengan al Teatro Argentino, para disfrutar del ballet o de los conciertos, también vamos a traerlo aquí para hacer una visita y poder estar allí, tocando, percibiendo la obra de arte en su original, aquella que está en los grandes museos del mundo y que se abre a las puertas de todos los bonaerenses.